Y llegó Música Triste me quedé Con ganas de abrazarla Y decirle que era que Porque quise preguntarle Me dijo cállate Pues ya lo he comprobado Siempre me asistí Se fue, ella se fue Y solo me quedé Se fue, ella se fue Y yo lloré Se fue, ella se fue Y solo me quedé Se fue, ella se fue Y yo lloré 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 Música Hasta acá maleado amante Ya no la explota más Que en el camino libre Que te venga a consolar Esta tonta no soporta Pues ya sé la verdad Música Ya sé Ya sé Que en fin Tome ser Que un pequeño Nacerá Se fue, ella se fue Y yo lloré Y yo lloré Se fue, ella se fue Se fue, ella se fue Y solo me quedé Se fue, ella se fue y yo lloré y lloré Se fue, ella se fue y solo me queré Se fue, ella se fue y yo lloré y lloré